y muchachos bienvenidos una vez más al canal no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje también pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito de esa manera youtube les va a avisar cada que yo suba un tutorial de maquillaje gustan seguirme por mis redes sociales les voy a estar dejando por aquí por aquí por aquí así que bueno empecemos con este maquillaje de halloween no sé si me saldrá bien pero vamos a darle bueno chicas para este look lo primero que voy a estar utilizando va a ser la paleta de imagen de para hacer maquillajes de halloween o artísticos así que bueno voy a estar utilizando el color blanco para los que preguntan de dónde compré esto lo pueden encontrar en amazon les voy a estar dejando el indirecto en la cajita de información ok niñas bueno lo primero que voy a hacer es estar aplicándolo con mi esponjita todo lo que es la pintura blanca vamos a estar utilizando pues la esponja para colocarlo también voy a estar colocando un poquito un poquito un poquito por aquí abajo en el cuello ok pues niñas entonces voy a estar colocando polvo en estas zonas de aquí al lado de la nariz aquí aquí y aquí sellándolo súper bien todo esto ok chicas aquí voy a estar utilizando para hacer mis cejas celeste o azul bueno agárrense un labial que tenga o también puede ser con la misma pintura pero en este caso yo voy a utilizar el labial así que con una brocha angular esta de aquí que es la dedo color la que siempre uso para hacerme las cejas normales del color marrón pues ahora voy a hacer azul así y luego aquí y lo relleno que hay poco a poco aquí lo van subiendo hacia arriba los pelitos de esta forma y listo ya quedaría más o menos niñas ahora voy a estar utilizando este color azul ahora vamos a estar haciendo los contornos voy a estar colocándolo aquí aquí y y y después después voy a pasar a difuminar ahorita sólo voy a estar colocando que tomense su tiempo porque pues si demora un poco pero traten de hacerlo pues bonito pues ya no se utilizan la parte de aquí sino la del potito y ahí poco a poco vamos a estar pues difuminándolo ok chicas ya una vez de haber difuminado todo lo que es el azul utilizando la paleta de delance niñas y voy a estar utilizando la sombra voy a estar utilizando esta sombra azul voy a estar utilizando esta sombra morada y voy a estar haciendo el contorno un poquito más profundo de paso para estar sellando lo que es el producto ese cremoso así que con mucho cuidado poco a poco van difuminando ok aquí vienen colocan un poquito más de intensidad y difuminan también a la vez y bueno de ahí también un poquito van a estar colocando en lo que es la parte de aquí de la frente así que poco a poco le van colocando todo lo que es en la frente también y difuminando ahora lo que voy a hacer es agarrar la misma sombra azul y voy a estar colocándolo aquí como sombra en mi ojito ok así que vienen y colocan poco a poco tomense su tiempo bueno hagan como si fueran a hacer un ahumado poquita a poquita ahí lo difuminan muy bien aquí mochitas entonces aquí voy a estar colocando sombra azul y lo voy a estar difuminando muy bien ok hoy estoy grabando con el iphone no sé si se mira bien pensé que ya di a mi cámara pensé que pues no usando la varios días iba a arreglar pero pues igual igual de pedorra ahora voy a estar utilizando un jumbo negro pueden utilizar cualquier uno delineador no sé lo que ustedes tengan aquí y también voy a poner un poquito aquí y voy a difuminarlo de esta manera ahora vámonos a hacer lo que es chicas en la parte de aquí voy a estar colocando sombra rosada y difuminando hacia arriba ok luego voy a estar colocando la sombra rosa por aquí y también difuminando un poquito todo muy bien y pues aquí también van a hacer lo mismo difuminan súper bien y van colocando ok chicas entonces voy a agarrar un poquito lo que es el color azul que estábamos colocando por todos lados y voy a estar colocando aquí que va a hacer esto esto de aquí será mis ojeras así que vamos a estar difuminando aquí para aquí abajo y la paleta es de esta forma tiene varios colores y viene también con una brochita aquí así que vamos a utilizar este un poco de agua y mojarlo pues en el color negro y voy a ir rellenándolo ok chicas voy a estar cogiendo otra brochita y aquí voy a estar haciendo los dientes ok niños entonces aquí voy a estar pintando un poquito de la celeste o azul porque al momento pones azul pero se vuelve celeste como está un poco blanco ahora voy a estar pasando aquí voy a estar colocando un poquito de azul en estas zonas ahora voy a estar colocando lo que es el el negro ok chicas entonces aquí estoy haciendo unos triangulitos en ambas partes la de arriba y también la de abajo y hacen sus triangulitos así que bueno ya ahí lo dejamos así que voy a pintar mi nariz por aquí no soy buena haciendo las nariz así que me disculpen chicas voy a estar utilizando la paleta de anastasia y voy a utilizar el labial morado voy a estar utilizando un poquito del morado entonces ahí voy a estar pasando en las partes de aquí las pestañas de beauty kimochi y la shibuya niña chicas voy a estar aplicando un poquito de glitter aquí en mis ojeras ok chicas voy a estar utilizando el iluminador de color pop este de aquí así que voy a estar colocando un poquito de iluminador aquí y luego un poquito aquí en lo que es la frente en la parte de aquí de lagrimal niñas así que bueno mis kimochitas y kimochitas espero que este look si les haya gustado a mí bueno pues yo no soy experta como ya les dije siempre espero que si les haya gustado no olviden dejarme su me gusta y también compartir este video también no olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito de esa manera youtube les va a avisar cada que yo suba un tutorial así que bueno conmigo ya es hasta el próximo video niñas espero que les haya gustado atención sí es